Saludos amigos desde La Fosa, les habla Roberto Michetti y les tengo que admitir que nunca he entendido la obsesión con las puertas en los juegos de rol. Estoy aquí para hablar del tema del día 15 de RPG Day 2019, un juego de rol al día de 2019 y el tema de hoy es puerta. Estaba pensando, y si, pienso estas cosas antes de grabar el video, que hablarles de las puertas. Obviamente pensé en los juegos de rol como una puerta a la imaginación, que otros tipos de entretenimiento sirven como una puerta para llevarnos a los juegos de rol. Pero mientras más lo pensábamos, me acordaba de la cantidad de información que hay en los juegos sobre cómo abrir una puerta, cómo examinar una puerta, cómo escuchar a través de una puerta. No podemos escapar los orígenes de nuestro pasatiempo. Dungeons & Dragons, cuando fue creado por Dave y Gary, obviamente tenían otro enfoque. Venían de jugadores de juegos de combate de miniatura, miniature gamers, a jugar este juego de rol. Y había una serie de preconcepciones y de bagaje cultural que venían con los juegos. Y esos primeros juegos eran de exploración de un calabozo. Los personajes entraban a un laberinto subterráneo donde tenían que ir limpiando cuartos para recoger tesoros. Y pues indudablemente, si estás en un calabozo, las puertas se convierten en un reto que tienes que sobrellevar, un obstáculo que vencer para pasar al próximo cuarto. Y por ende, era importante si la puerta tenía una trampa, si no tenía una trampa, cómo la abríamos, si no la abríamos, si la abríamos con la fuerza, rompiéndola, o si la abríamos con autucia, desactivando la cerradura. Y uno piensa que esos serían los juegos viejos, pero si uno lee los juegos old school, los juegos vieja escuela, hay muchísimas referencias a las puertas. Pero no vayamos muy lejos. En tercera edición había una sección que era sobre la composición de las puertas, cómo se abrió una puerta. Las puertas han sido parte de nuestro hobby por mucho tiempo. Claro, no todos los juegos, si uno juega en Vampire, yo no recuerdo haber leído en ningún sitio la dificultad o qué disciplina tenía que usar para abrir una puerta. A lo mejor está ahí, yo no me acuerdo. Pero, que mucho se mencionan las puertas de nuestro hobby. Para mí, yo no soy gran fanático de los Dungeon Crows, los megacalabozos, etc. Yo los encuentro aburridos y mis jugadores en general los encuentran aburridos. Así que, a menos que la puerta sea algo importante a la trama, no creo que le debamos prestar tanta atención. Habiendo dicho eso, y habiendo querido ser jocosos, siempre los invito a que mantengan la puerta de sus grupos de juego abiertas. Creo que estamos viviendo una época excelente en los juegos de rol, donde hay mucha gente interesándose. Hay mucha gente deseosa de aprender. Siempre tengan la disponibilidad de enseñarle a otra persona. Y yo he aprendido con el tiempo el valor de traer gente nueva a mi grupo. Y traer sangre nueva que trae otras perspectivas. Así que, ese es mi comentario sobre las puertas en los juegos de rol para RPG Day 2019, día 15. Y nos vemos en el próximo video desde la fosa.